Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Reina de Espadas y Tres de Oroz en el Tarot. La Reina de Espadas es una carta que representa la sabiduría, la inteligencia y la lógica. Esta carta sugiere que es importante mantener la mente clara y enfocada en situaciones difíciles. También puede indicar la necesidad de comunicarse de manera directa y honesta con los demás. El Tres de Oroz es una carta que simboliza la colaboración, la creatividad y el trabajo en equipo. Representa el éxito en proyectos que involucran la cooperación con otros. Esta carta también puede señalar la importancia de la dedicación y la artesanía en el trabajo. La combinación de la Reina de Espadas y el Tres de Oroz sugiere la necesidad de utilizar la inteligencia y la lógica para colaborar con otros en proyectos laborales. En el aspecto amoroso, puede indicar la importancia de la comunicación clara y la colaboración en la relación. En general, esta combinación destaca la importancia de la colaboración y la comunicación efectiva tanto en el ámbito profesional como en las relaciones personales. En resumen, la combinación de la Reina de Espadas y el Tres de Oroz destaca la importancia de la colaboración, la comunicación clara y la dedicación en el trabajo y las relaciones personales. Gracias por mirar.